Cariño mío Recuerda siempre que estás en mi corazón Te amo, no lo olvides, no lo olvides nunca Brian Gutiérrez Desenca la distancia, olvide el amor más profundo Pero yo nunca te olvidaré Aunque te quiten de este mundo Con el cariño profundo De nuestros corazones Aquí está Brian Gutiérrez Y Miss Petripe Una combinación diferente Puede pasar cien mil años Puedes besar otros labios Puedo morirme mañana Puedes estar muy solita Pero nunca me olvidarán Pueden borrar mi memoria Pueden borrarme tu historia Pueden echarme al olvido Pueden dejar que yo muera Pero nunca te olvidaré Aunque pasen cien mil años Aunque pasen cien mil años Pero nunca me olvidarán Pueden borrar mi memoria Pueden borrar mi memoria Pueden borrarme tu historia Pueden echarme al olvido Pueden dejar que yo muera Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar tu sonrisa? Si te llevo en mi pecho Dentro de mi corazón ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar tu sonrisa? Si te llevo en mi pecho Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Y nosotros Seguimos con lo mejor Estudio Elmer Javier El estudio que hace con bastante cariño y sabor Ese vasito Una, una Fuentecita Esa, esa Fuentecita Señora Ielda Aquino Mónica Aquino Con más ganas Pasito, pasito Cien mil años me amaré Que me amaré Te llevo en mi corazón Contra Entra A La 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 Gracias.